Muy bien amigos, parte final de esto que es Aventura TV por este canal, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube en Aventura TV Paraguay, podes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y donde vamos posteando todas las entrevistas, vamos alzando todas las entrevistas que realizamos en video, también los programas enteros, hoy día ya podemos poner todos los programas enteros también de Aventura TV. Así que no te puedes perder la oportunidad de suscribirte a nuestro canal y estar al día también con todo lo que es la programación de Aventura TV. Estamos haciendo retrospectiva del programa, así que no nos queda otra que en estos tiempos de pandemia estamos haciendo retrospectiva. Y también cuando grabamos fuera de lo que es nuestro estudio de grabación, porque aquí estamos solos nosotros, nuestro estudio nos cuidamos muchísimo, siempre estamos usando el tapabocas. No te olvides de usar el tapabocas y muy importante el tapabocas. Si estás en tu vehículo, mucha gente dice, ¿por qué no te pones el tapabocas? Hay estudios e inclusive conocemos personas que tuvieron problemas manejando, quedaron sin poder respirar, otros que tienen problemas de asma, por ejemplo, y al taparse esto tienen problemas para manejar. Se dice de que cuando manejas podés quitarte si estás dentro del habitáculo de tu vehículo, porque es un lugar seguro donde estás dentro de tu vehículo. Entonces podés quitarte, no quitarte del todo, bajarte por lo menos para que puedas respirar, ¿verdad? Pero sí cuando te bajas de tu vehículo es importante que uses el tapabocas. Entonces eso es importantísimo, todo va a usar el tapabocas, a cuidarse con el alcohol en gel, al salir, estar muy atento a todos los lugares donde uno va a ir, porque hoy en día está impresionante lo que es esta situación. Muchos van a ver este video a lo mejor dentro de muchos años y van a recordar, mira por lo que vos dijiste aquella vez. Y sí, lastimosamente estamos en este año, este año 2020 con esta pandemia y es algo que realmente en todo el mundo nadie se lo esperaba. Y bueno, así está este nuevo modo COVID de vivir, ¿no? Muy bien, y como siempre aquí en nuestro estudio, hablando de estudio, estamos aquí en nuestro garage retro, siempre recordando todo lo mejor del pasado. Tenemos aquí recordando todo lo que es esta ciudad, Ciudad Presidente Stroessner, todo lo que teníamos aquí en esta ciudad en otras épocas. Y bueno, estamos aquí en nuestro estudio de grabación también. Muy bien, parte final del programa. Muchas gracias a todos por compartir Aventura TV. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Suerte, suerte a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.